Una arepa con quesito y pues la arepa de por la mañana, la arepa paisa, sí, esa no la puedo cambiar, hermano, eso sí ha sido de toda la vida. A mí La Vendeora de Rosas me parece una película demasiado hermosa, la verdad, yo creo que esa es de todas las favoritas, o sea, de todas las que he visto en los años de existencia, sigue siendo muy, 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 muy bonita, fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero es muy bonita. Sabra Cadabra de Black Sabbath, esa canción es, oh, la escucho y la escucho y digo, oh, estos manes, por qué situación estaban pasando la vida para componer algo así tan bonito. Definitivamente Gabriel García Martí, Cien años de soledad, muy bien, ese libro está para siglos y siglos, demasiado, demasiado lindo, demasiado. Bueno, pues que practique ninguno. Veo fútbol, pero no lo practico, no lo practico. Me gusta el ciclismo, no lo practico. No, en deportes me gustan varios, pero no practico mucho, pues pues, o sea, no practico los veo, pero pues sí me ejercito, obviamente, pues no es tampoco que esté ahí sentado sin hacer nada por días, ¿no? No, actualmente no, el fútbol sí me... es muy loco, pero no sé si de pronto... no, obvio, no sé, no, la gente sabe claramente con la canción hasta cuando, hasta siempre, más o menos cómo fue toda la situación y lo de Andrés Escobar, esa parte me pareció bastante fuerte, que... impresionante cómo el valor de la vida en Colombia a veces pasa a un plano tan, 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 tan deprimente y triste. RON Medellín. Cuando vamos de tour, siempre eso es parte del... eso tiene que, tiene que ir dentro de las especificaciones y lo que queremos, RON Medellín. No, pues, mi esposa, definitivamente. Con ella estoy feliz y llevo mucho tiempo y la verdad que... estoy contento ahí. Bogotá para mí es una ciudad... a mí me encanta Bogotá. Soy de Medellín, amo Medellín, pero cuando llego a Bogotá, me gusta mucho el clima, o sea, la gente siempre es como, uy, no, esta ciudad llueve mucho, que no sé qué, no sé qué, y yo sé con mi chaqueta y no sé qué, soy feliz, como, oh, que llueva y que esté gris, me encanta, o sea, me parece muy bacano. He viajado y conozco, pero, pero, sigue siendo, aún así con el caos y con todo lo que es, me gusta mucho Bogotá. Hay muchos, hay muchos, pero, pienso que, que, cuando hemos tocado en Roca al Parque han sido momentos muy bonitos, la verdad que pienso que ha sido como los, los momentos más, de más, de más, qué diría yo, como energía de lado y lado, el público y nosotros, como que se llega a un punto muy, 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 muy alto de energía y, y siempre guardo nostalgia con los Roca al Parque. Cuando se ha, cuando ha tenido que partir alguno del grupo, esa parte es triste y es maluca y, y, y a veces uno dice, hey, pero las cosas no eran para tanto, no eran así, pero, pues, a veces a mí cada cual toma su camino y decide irse o, ¿me entiendes? Entonces, pues, esa parte es un poco, es, es triste, incómoda y siempre soy y enfatizo en que ojalá eso no haya que repetirlo y que seamos siempre los mismos, pero, pues, bueno, cuando se ha presentado, pues, esos casos, pues, igual toca, toca afrontarlos y de la manera más, más tranquila y, 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 y entendiendo la situación de cada uno.